Jaja, está bien Ese, ese loco, él es mi tío Es mentiroso, patológico Y te confundió ¿Cómo? Estoy en tu computadora Sí, bueno, es que tengo una foto del equipo de debate Si tú eres parte de él, así que Ah, claro Y debió ver cuando estaba retocando algunas cosas ¿Y te retocas mucho? No inventes No era mi intención No voy a contestarte ¿Qué? ¿Te expulsaron? No, no me expulsaron, me dieron servicio comunitario Oye, ¿quieres Que no sea? ¿Quiero qué? No sé, solo No sé, solo No sé, tal vez un día O si no, podemos hacer otra cosa O podemos Si quieres ¿Sí? Una de esas ¿En serio? Seguro O sea, después un día No sé, solo No sé, solo No sé, solo No sé, solo